¿Quién sabe decirme por qué están estos tres jugadores acá? Lewandowski, Haaland y María. Van a enfrentar a su ex equipo. Enfrentan a su ex equipo. Muy bien, Emiliano. Muy bien, Emiliano. Atento, camión de club. Se va a cumplir con Di María enfrentando a Messi y sus ex compañeros. Haaland, increíble lo de Haaland, ¿no? Enfrentando al Dortmund, ya le tenían que tocar. Y Lewandowski volviendo a Múnich, es donde hizo todo para irse. ¿Cómo lo recibirá la gente después de la parva de goles que hizo? Tiene que recibir bien, si es un tipo que se cansó de romper récords. Es tremendo que va a enfrentar al Barcelona a quien lo hundió en aquel recordado partido de 2020. En aquel famoso 8 a 2. El mayor baile que se comió también. Lo hundió en 2013, que le ganó por goleada a los dos partidos. No, pero eso fue humillante para el Barcelona. El otro partido fue una humillación porque fue un partido único. Exacto. Con un Barcelona totalmente... Que había llegado después de eliminar al Napoli. Otro tema. Si vos sos dirigente de un equipo y le estás por vender a un jugador a otro equipo y te toca en la misma fase de grupo, ¿lo reforzás? Paredes. ¿Cómo pasa con Paredes, que esta mañana tenía arreglado con Juventus y ahora están en el mismo grupo? Primero salió el grupo y después le dieron a Paredes. Parece... Ahí, medio simultáneo. Yo soy Alegri y lo pongo a Paredes, ¿sabes cómo? Contra el París Allianz. Después veo el resto de los partidos. Pero contra los que hicieron esto... O los europeos no piensan en eso, es más argentino. No refuerzo el rival. Tampoco sé si lo decidieron europeos. Tengo mensajes que generan y instalan ya polémica. Varios llegaron de golpe. Austín Fantasía, por ejemplo. ¿Cómo lo van a recibir mal a Haaland? Si a diferencia del traidor de Lewandowski, él no se fue al Bayern. Nadie dijo Haaland. Es ídolo total. Yo Lewandowski no Haaland. Fantasía. Eligió a Dortmund cuando se fue el Salzburgo, ante opciones tremendas como Madrid. Es verdad, pero nadie dijo. Agustín, 101. Dijimos Haaland contra el Dortmund y Lewandowski. ¿Cómo será recibido cuando vaya a Múnich, de donde hizo todo para irse? No se fue bien de Bayern Múnich. De hecho, tuvo un encontronazo con eligencia. Pero Fantasía no cuenta, porque es muy parcial. Es el fanático número uno de Haaland en Argentina. ¿Ah, de Haaland? Es de Haaland. Y antes de Neymar también fue muy fanático. Ahora mira que yo que soy, digo fanático, pero sí que simpatizo por el Dortmund mucho. Sí. No es mi preferido Haaland. No fue, nunca fue. Bien, bien. Igual es una máquina. Es una máquina, pero viste que en los partidos que tenía que aparecer, no apareció. Bueno, joven. Quizás la experiencia le da la posibilidad. No fue muy grande. Ante el aporte polémico en relación a Victoria Pilsen y todo lo que pueda llegar a pasar, aporta a Lucas Beltramo. No olvidemos que el mayor batacazo después de Grecia campeón de la Eurocopa, esto fue en 2004, agrego. Costa Rica ganó un grupo de un mundial con Inglaterra, Italia y Uruguay, como todos sabemos en Brasil en 2014. Partido único. Es un grupo de un solo partido. Correcto. Acá son dos. Y de vuelta. Aquella Costa Rica que quedó en la historia con Keylor Navas. Y de vuelta le quita chances al equipo más débil. Brian Ruiz. Porque la lógica es que cuanto más minutos juegue, más se tenga que perder. Mirá, el Sheriff le ganó al Real Madrid en el Bernabéu y no le alcanzó. No le alcanzó. Claro. Porque fue encima perdió el local y perdió el local. Ahora, permiso, ¿me podés explicar esta mística? ¿La Real Madrid? ¿Me podés explicar esta mística? ¿Qué querés que te explique? Tiene el grupo más fácil de la Champions. Sí, pero aparte ya de arranque. El Leipzig cayó acá. Ayer que dijimos, ¿a quién van a querer los del grupo A, los del bombo A? Al Leipzig. Primer equipo de salir, Leipzig. ¿A dónde va? Al Real Madrid. El Shakhtar, que no sabemos ni dónde va a jugar. Y el Celtic, un equipo escocés, con todo respeto. Celtic que tiene a Bernabéu. Hay dos equipos escoceses en la Champions, pero es escocés. Para mí hay tres grupos de la muerte. El C, Bayern Munich, Barcelona, Inter, Victoria. Yo lo siento mucho acá. Lo siento por el querido Lautaro Martínez y Correa. Se armó bien el Barcelona. Ojo con el Inter, ¿eh? Con el regreso de Lukaku. Se armó muy bien el Barcelona, señor. Pero tengo una pregunta, Gastón Edul, más allá de este análisis por menorizado y sesudo que estás haciendo de los grupos. Estamos en el peor grupo de todos. Es el más parejo. No, no, el peor del atractivo está Lucas Alario. Sí, lo dijimos. Que no juega. Para Guido, el grupo es el peor de todos. Pero para esto. Que no juega Lucas Alario. Ayer lo dábamos como una de las posibilidades. ¿Qué? ¿Este te encanta? ¿Este te encanta? ¿El B? No. Salgo el Atlético de Madrid. Ya el Atlético de Madrid me gusta más. Ah, bueno. Pero perdón. Pero el grupo, ¿te parece muy seductor? También tuvo suerte del Atlético. El Atlético de Madrid ya le da más brillo. El Atlético, viniendo del Bombo 2, caer en este grupo, es la suerte de suerte. No es fácil para la alegría de ese grupo. Perdón, ¿puedo continuar con la consulta? Sí, perdón. ¿Puedo continuar con la consulta? Ayer dabas una nómina de futbolistas que pueden llegar a meterse casi por la ventana en el Mundial. Si no juega Alario, de 9, en el grupo A, va a jugar un 9 argentino. Sí, ya sé dónde vas. Porque Simeone va a jugar en el África. Y va a jugar la chica. ¿Es titular? No sé. ¿Va a ser titular? Es suplente de Ocimén. Yo creo que va a jugar más que Alario. Juego a Simeone. Juego a Simeone. Ocimén juega, por ahí juegan los dos. ¿Para vos no va a jugar más que Alario? No sé. Perdón, no es mala la pregunta, Guido. Gio Simeone estuvo pre-convocado en la última lista. Se quedó afuera, pero estaba reservado. Es un tipo que está en la órbita de escalones. Este grupo me atrae porque está el Liverpool, está el Ajax, atrae y está el Napoli. Y está el Napoli. Para mí me interesa a los futbolistas argentinos. Ahora, este grupo acá tiene Ezequiel Palacios, tiene Ángel Correa, Rodrigo de Polo, Molina y demás. Y el Porto es un... Ahora, de todos los que te podían salir... Era Marchesin el Porto. De todos los que te podían salir... No está más, se fue al Celta de Vigo. Marchesin se fue al Celta de Vigo. De todos los que le podían tocar al Atlético, se sacó la grande. Porque en el Bombo 1, vos qué ibas a elegir, ¿a un inglés? ¿Al Bayern Múnich? No, preferías al Porto, ayer lo decían. Sí, o al Frankfurt. O al Frankfurt. Bueno, le tocó el Porto. Yo acá veo una gran oportunidad para otro jugador argentino, que es Enzo Fernández. Que está jugando muy bien en Benfica, pero ahora se puede mostrar contra el PSG y Juventus. A ver, es un doble riesgo. Se puede mostrar o puede quedar muy expuesto. Porque el PSG va a ser un equipo que, lógicamente, va a ser el candidato de su grupo, a pesar de lo que he seguido. Para mí, yo coincido con vos. Para mí, gana el grupo cómodo. Y Juventus es bravo, tiene un buen entrenador. Benfica está bien armado. Sí, está bien armado. Hay otro español que fue muy perjudicado en el sorteo, que es Sevilla. ¿Perjudicado? Sí, sin duda. Le tocó el Manchester City y el Dortmund. ¿Pero el Dortmund? ¿Qué se piensa? ¿No juega más? No, no importa. No es un grupo fácil. No juega más. Lewandowski, Gotze, Tuna Weigl. No juega más. Bueno, ¿cuál es el grupo de la muerte? Juventus tiene ocho años más. Decidamos cuál es el grupo de la muerte. ¿Cuál es el grupo más difícil? No, el más difícil es el C. El C es complicado. Porque hay tres equipos que compiten por dos lugares. Tres campeones. Claramente, claro. Ahí están los campeones de Champions. Este es el más parejo. Vos decís, ¿quiénes son los dos que pasan en el grupo D? Sí, pero no es tan atractivo, tiene razón. Porque hay cuatro de segunda línea que quieren. Hablo de paridad. Parejo, en general. Me encanta el grupo A. Paridad. ¿Cómo? Me encanta el grupo A. ¿El grupo A te gusta? Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Bueno, el Rangers metió Batacazo eliminando de visitante al PSV. Y vuelve después de muchos años sin jugar al Champions. Napoli compite, es Liverpool y el Ajax tiene su estilo. Ahora, atención que el Ajax puede perder a Anthony. Anthony podría pasar al Manchester United. Quiere poner una fortuna al Manchester para llevárselo. Demostrando encima que no pretende quedarse con Cristiano Ronaldo. Acá tenés Julián Álvarez contra Montiel, por ejemplo. Un duelo que va a estar bueno. Y el Real Madrid es el que más beneficiado ha salido siempre. Es increíble. Ustedes saben que el Dortmund el domingo pasado ganaba, del sábado, ganaba 2 a 0. En el minuto 89 le descontaron. En el 91 le hicieron el empate. En el 94 le hicieron el 3 a 2 de local. Increíble. Contra el verde al UNM. Como Temperley con Quilmes. No, no. Acá fue tres goles en tres minutos. Todos igual. El mismo vuelo futbolístico. ¿Por qué no? Claro que sigue llegando mensaje. Joaquín Bruno encantado con lo que estamos haciendo. Un tipo que mira mucho fútbol europeo. Coco Ramón pregunta si el Victoria Pilsen festeja con cerveza. Claro. No, pero ¿sabes por qué? Tiene razón. Pregunta. Ese segundo nombre, Pilsen, viene de la región homónima de República Checa donde se inventó la cerveza. Rubia. Tiene sentido. Muchos mensajes. La cerveza Rubia. La famosa cerveza checa. Le dicen los cerveceros. Los cerveceros, tú vas. Le dicen los cerveceros. Tiene razón Coco Ramón. Y pueden hacer algún tipo de amistad con Quilmes. ¿Por qué no? Porque en un convenio. ¿Cómo no se hizo hasta ahora? Un convenio. Cambio de camiseta seguro. Muy bien. Gran idea. Como River y Torino. Viste que hay vínculo bueno. Que tracen una relación Quilmes y Victoria. Esto se corta en instancia después del grupo de octavos. No, esto termina el 2 de noviembre. Se corta. Esto termina el 2 de noviembre. Yo digo que los entrenadores que tengan la ilusión de contar con algún jugador de selección porque los clubes de buena voluntad se los quieran dar antes que la última fecha que es el 15. Más o menos, sí. Sí, empieza el 20... ¿Qué cosa? El Mundial empieza el 20. El 20. El domingo 20. El 13 es la última fecha. Sí. El 6 sería la última fecha de campeonato. Sí. El 6 la última fecha de campeonato. Bueno, quizá algunos clubes livenan a los jugadores el 2 de noviembre. No, porque hoy leí algo que era muy bueno. Claro, el último partido de la fase de grupos del grupo H es Benfica-PSG. Otamente iba a marcar a Messi a menos de 10 días que arranca el Mundial. No, no, a menos de 20. O a menos de... Exacto. A 20 días del otro día. A 20 días del debut, a 10 días que se sume con la selección. Sí. No lo puede ni tocar, es rarísimo. Y yendo a lo que vos decís, por ejemplo, yo tengo la información que Unai Emery le dijo a Jerónimo Rulli, Juan Foyt y Lo Celso que si está en la lista del Mundial, los últimos partidos no los pone. Por ejemplo. Eso depende de la voluntad de cada técnico. Claro, por eso. Hay clubes que de buena voluntad van a ceder a sus jugadores antes, si Dios quiere. Si eso pasara, difícilmente ocurra en una fase de grupo sin resolver. Supongamos que llega la última fecha del PSG clasificado, Messi no juega. O también diposaría a marcar a quien quiera. Messi no va a jugar. Ahora sí, depende de ese partido para clasificarse, es otra cosa. Es el 2 de noviembre. Es un calendario insólito, de verdad. Porque si un equipo llega con lo justo, ¿cómo haces para no ponerlo? ¿Y el domingo 6 es la última fecha en la que los clubes disponen de los futbolistas o el 13? No, el 6. No, 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 el 13. Si era la polémica. ¿Una semana antes del Mundial? Por eso yo te digo que se suman 10 días antes, 11 días antes. De verdad, son 10 días antes, no 20 días antes. Estoy bien. ¿Cómo 10 días antes? Sí. Claro, la selección argentina juega el 22. Y que el 9 días antes... Si el plantel de la selección llega a Doha entre el 12 y el 13. No, si el 13... Domingo 13 de noviembre hay fecha, por ejemplo, en Italia. Claro. No, bueno, pero los jugadores eran liberados antes. El calendario es hasta el 13. ¿Cómo van a liberar a los jugadores una semana antes de empezar el Mundial? Gastón, el calendario es hasta el 13. Que los clubes jueguen está bien, pero que esa última fecha todos los seleccionados lo jueguen. Esa es la conjetura de una cuestión sensata que vos planteás. Que la FIFA va a disponer. El calendario termina 10 días antes de que arranque el Mundial. La FIFA lo va a disponer, acordate. Bueno, ojalá. La FIFA va a obligar a los clubes a que esa última fecha los jugadores que tengan convocatoria de selecciones se tengan que ir. Ojalá. ¿Cómo van a estar jugando con su club a 9 días? Bueno, los técnicos se mostraron molestos por eso. Escaloni, por ejemplo.